Una turba enartecida de vecinos estuvo a punto de linchar a dos hombres indicados de intentar secuestrar a dos niños de 7 y 10 años, ambos hermanos. Esto en lo que refiere el sector jovelí, aldea barrios del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. Los vecinos se alertaron tras los gritos de los menores, quienes eran acompañados de la progenitora, quien también salió corriendo. Los individuos fueron identificados como Enrique Herrera Santay, de 34 años de edad, y Lorenzo Pelicó Xiloc, de 36, ambos originarios del municipio de San Andrés, Villaseca, siempre de la cabecera departamental. El informe de las autoridades policíacas detalla que estos se transportaban a bordo de un vehículo tipo camionetilla color blanco con placas particulares 126 GSP. Cuando observaron estos a los menores, uno de ellos intentó bajarse para poder agarrar a los infantes, lo cual dio origen a que estos echaran a correr y se introdujeran entre unos matorrales. Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio, optaron por salir corriendo de sus viviendas y capturaron a estas personas, quienes fueron entregados hacia los elementos policiales para trasladarlos a la subestación policial. Luego serán puestos a disposición de un juzgado correspondiente. Según los elementos policiales, estos sujetos se encontraban aparentemente bajo efectos de licor. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.